El nuevo gobierno israelí, liderado por Benjamin Netanyahu, junto a socios ultraortodoxos y ultraderechistas, tiene en la mira la comunidad LGTBI, que se ve en la primera línea de batalla ante lo que describe como una ofensiva generalizada contra distintas minorías. Así lo explica Sheila Pierre, presidenta de Agudá, organización del colectivo LGTBI israelí. Las declaraciones contra la comunidad LGTBI son habituales entre ministros del nuevo gobierno y se suman también acciones como la inclusión en los acuerdos de coalición de una cláusula que llama a enmendar la ley antidiscriminación para que comerciantes o incluso médicos se puedan negar a prestar servicios a quienes hieran sus creencias y sentimientos religiosos. Ante esto, representantes de la comunidad LGTBI han puesto el grito en el cielo y anticipado que lucharán hasta el final para proteger los derechos que han conseguido y de los que Israel solía presumir. De hecho, Tel Aviv acoge anualmente el mayor desfile del orgullo de Oriente Medio, evento que sucesivos gobiernos han defendido como ejemplo de los valores democráticos y liberales del país.